Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 290 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más relevantes en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Y hoy vamos a hablar de TikTok, esta nueva red social, o entre comillas, nueva red social y cinco claves que como empresa debes tener en cuenta para triunfar o tener, bueno, tener cierta estrategia dentro de TikTok, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en materia, recordarte, tenemos nuevos cursos y nuevos masters sobre negocio online y marketing digital en nuestro Instituto TechD. Más información en nuestra web techd.education. Te dejo el enlace también en la descripción. Hoy es miércoles 24 de junio de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Cinco claves para triunfar en TikTok con tu empresa. Por si alguien no sabe todavía qué es TikTok. TikTok es una red social emergente que ya lleva algún tiempo y que básicamente consiste en vídeos, vídeos cortos de máximo 60 segundos con un alto formato creativo, donde suele haber música, muchos bailes, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que en estos últimos meses ha crecido enormemente la cantidad de usuarios que acceden a las redes sociales, ¿no? Según un informe de HotSuite y WeAreSocial, llamado Digital 2020, en el mes de abril se incrementó el número de usuarios de redes sociales, llegando a los 3.810 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Pero TikTok es una de las que más está creciendo. De hecho, se dispararon las descargas de TikTok en estos últimos meses liderando como la aplicación de redes sociales más descargada. Cosa totalmente lógico porque el resto de aplicaciones son ya usadas por mucha gente, entonces es normal que su crecimiento sea mayor. Pero fijaos, a día de hoy TikTok tiene ya 800 millones de usuarios, ¿no? Y si tuviésemos que catalogar qué tipo de perfil está en TikTok, podemos hablar de la generación Z, edades entre los 16 y los 24 años. Bien, pero mucho cuidado, no nos queremos aquí. Es decir, que la mayor parte de usuarios sean de estas edades no quiere decir que no haya usuarios de 30 años, de 40 años y de 50 años. Esto lo quiero comentar porque a veces solo nos quedamos con estos números y decimos, bueno, mi público objetivo está en 45 años, TikTok no me interesa. No, mucho cuidado, porque puede que alguno de tu público objetivo ya esté aquí, pero que no estén todavía no implica que no estén en un tiempo. Insisto, esta red social está creciendo. Es lo que ha pasado con otras redes como Instagram, que en su momento probablemente tu público objetivo no estaba en Instagram, pero ahora sí está. Entonces tenías que, realmente para sacar el provecho a Instagram, no es abrir ahora cuando tu público ya está en Instagram, sino era haber abierto antes empezar a trabajar la red social antes para que cuando llegase tu público tú estuvieses ya ahí bien posicionado. Y esto es algo que estamos viendo que está pasando en TikTok y las tendencias apuntan a que TikTok pueda convertirse, por hacer una comparativa, ¿no? En un nuevo Instagram, en el sentido de que sea una red social de alcance masivo en prácticamente todas las edades. Por lo tanto, lo primero, una de las grandes preguntas, ¿no? Y esta pregunta cada vez me la hacen más de, oye, Juan, no sé, no entiendo muy bien TikTok, ¿cómo puedo utilizar TikTok en mi empresa? Bien, lo primero que te diría, bájatela a nivel personal a tu teléfono móvil, créate un usuario, aunque sea falso, e empieza a probar, investiga, créate vídeos, ve cómo funciona, analiza tú mismo cómo funciona TikTok para entenderlo. Porque la única manera de sacarle provecho es entendiendo cómo funciona. Es decir, si no lo entiendes, nunca serás capaz de sacarle provecho. Pero no solo a TikTok, ¿no? Ahora estamos hablando de TikTok, pero sino a cualquier herramienta digital, red social o cualquier cosa al final que quieras hacer en tu empresa, ¿no? A partir de ahí se te irán ocurriendo ideas de qué estrategias de contenidos o qué puedo hacer dentro de TikTok, ¿no? Pero quiero hablarte de cinco claves que te ayudarán. Lo primero es observar las tendencias. Igual que otras redes sociales no se mueven tanto por tendencias, en TikTok están muy marcadas las tendencias de determinados vídeos que hay en el momento, ¿no? Y de repente todos los usuarios empiezan a hacer este tipo de vídeo con este tipo de canción. Bien, ahí tienes una tendencia. Tienes que ver cómo tu marca, cómo tus productos se pueden subir a ese carro. Hay empresas que decían, oye, yo no quiero jugar con personas y a lo mejor lo que hacemos son nuestros productos, lo que hacen los vídeos en lugar de personas. Bien, ahí ya depende de ti, esa creatividad y cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero analiza esas tendencias y mira cómo subirte al carro de ellas, ¿no? Tenemos también todo el tema de retos. Es una red social donde los retos, también conocidos como challenge, ¿no? Es en inglés, pero en el argot de internet se utiliza mucho la palabra challenge. Al final son retos donde los usuarios se suman y también se genera una tendencia. Por lo tanto, mira, estate atento de esos posibles retos para ver cómo tu marca, con tus productos o con tus servicios o las personas que estáis ahí dentro podéis uniros y subiros a ese reto. Uno de los retos más conocidos en internet fue el Ice Bucket Challenge, que seguro que te acuerdas donde la gente se tiraba un cubo de agua con hielos, agua congelada encima, en favor de esta enfermedad celela, ¿no? Y bueno, pues fue una auténtica tendencia en aquel momento y donde básicamente fue en YouTube. Bien, pues esto es lo mismo, pero centrados en TikTok. Tercero, la parte publicitaria. Y es cierto que la parte publicitaria de TikTok todavía está limitada, han abierto la opción de poder solicitar el uso y entonces aplica, ¿no? Simplemente porque ahí vas a tener una opción. Al final, la publicidad en redes sociales es muy potente. Ahora estamos hablando, insisto, de TikTok, pero la publicidad en Facebook es muy potente, en Instagram es muy potente. ¿Por qué? Porque están muy segmentados, el público objetivo que ahí está. Tienen toda la información y te permite hipersegmentar a esos usuarios para llegar justamente al usuario que te interesa, ¿no? Y por último, asóciate con influencers, ¿no? Es muy importante que al final, si quieres entrar en TikTok y llegar a cierto público, no te queda otra, si tu marca es nueva o no tienes una fuerte presencia en TikTok, que buscar influencers. Pueden ser micro-influencers. Cuando hablo de influencers, recordad que no estoy hablando de macro-influencers con millones de seguidores. Es decir, a día de hoy hay muchos micro-influencers en TikTok que te pueden ayudar que ellos lleguen directamente a su audiencia, ¿bien? Mira cómo puedes colaborar con ellos para a través de su alcance, de su fama en TikTok, que tu marca se alinee con ellos y llegue a ese público objetivo. Por lo tanto, recuerda estas cinco claves, pero imprescindible que entiendas, porque si no acabas de entender lo que decía al principio, cómo funciona realmente esta red social, nunca serás capaz de sacarle todo el partido que tiene para tu marca, para tu negocio, para tus productos, para tu empresa. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast, marketing digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.300 podcasts y diariamente estaré contigo compartiendo novedades para tu marketing digital, para tus negocios online. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. 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 Gracias.